Magia, ella tiene magia, es algo que me hechiza y es de algo a mi me encanta Mi belleza angelical es algo inexplicable y cuando la veo no puedo controlarme siendo una cosquillita aquí en mi corazón es como un angelito que me he enviado Dios Magia, ella tiene magia, es algo que me hechiza y es de algo a mi me encanta Magia, ella tiene magia, es algo que me hechiza y es de algo a mi me encanta Seré como un muñeco de sus deseos, lo que ella a mi me pida se lo considero Ella es la que me gusta, la que me encanta, que yo hago lo que sea por conquistarla Es como un arco iris con sus colores, como aquel que la ve piense en amores Cuanta con la ternura y delicadeza, se me llenan los ojos con tanta belleza Canta belleza, toda belleza, se me llenan los ojos con tanta belleza Canta belleza, toda belleza, que me llenan los ojos con tanta belleza Ella tiene magia pero yo tengo La barriga La magia que me enloquece Este amor por mi crece Y me vuelves loco Y por ti de amor yo exploto Con mi carita magica Con mi carita bella Como una fantástica No me olvido de ella Magica, magica, fantástica En tu carita magica No me olvido de ella Para mi Una magia fuerte Y se te siento ausente Y me muero por verte Por verte, por verte Y por tenerte Abrázame fuerte Y yo quiero tenerte Eso, eh A vos vasos y La barriga ¡Chinita! 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 ¡Suscríbete al canal!